¿Por qué los hombres son tan tontos? Tontos. No son tontos. Yo soy hombre y no soy tonto. ¿Usted es hombre? Sí. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, ¿y qué es mejor? ¿Me dar de pie o me dar sentado? De pie, obviamente. ¿Sí? Señores, ¿qué es la hombría? Vamos a preguntarle a toda esta gente que está huyendo de esta tormenta acá en Quito. ¿Qué es la hombría? Los más dementes de los dementes de la vida. ¿Qué es para ustedes la hombría? La hombría. No sé. No. ¿Ser hombre? ¿Tener actividades de hombre? ¿Cómo? No sé. No es la sangría, la hombría. Bueno, eso es sabía. Ya. Es ahí. Vamos a chumando. ¿Quién es la hombría? ¿Ha escuchado alguna vez hablar de la hombría? ¿Cómo se demuestra la hombría? No sé. Es como que se relaciona a la valentía, tal vez. La hombría es un constructo social en el cual se atribuye ciertas cosas a una palabra. Dios mío, no sé si lo que me dijo tiene algún sentido, pero me pareció muy bonito. ¿Ese otro lado que tiene el ser humano puede ser? O sea, como el trasero. Lo femenino y lo masculino, ¿qué es la dualidad? La hombría. Supongo que tiene que ver con el machismo. ¿La hombría con el machismo? Sí. O sea, mientras un hombre es más machista, es más hombre. O sea, eso es lo que intuye la sociedad, pero no debería ser así. La hombría se demuestra siendo respetuosa con las demás personas, siendo respetuosa con las mujeres, siendo un caballero, tratando a todos con respeto. ¿Ese es la hombría? Sí. Muy bien. No sé, con los gestos, no, no sé. ¿Con qué gestos? O sea, que si le hace así, es más hombre. No, depende. Depende de qué, a ver. No sé, de la gente, de los gustos de auxilio. No sé, por ejemplo, si es que se enfrentara sin temor a mi papá. O sea, ah, ya. O sea, ¿el yerno tiene mucha hombría? No, si es que no le dice hola, soy tal persona. ¿Y el papá es muy celoso? Mi papá es demasiado bravo. ¿Es bravo? O sea, ¿él tiene hombría? Sí. ¿Y alguna vez le ha pegado algún yerno? No, pero más que nada fue porque le dije que no lo hagas. ¿Que no lo amabas? No sé, por esa fuerza de amar, por esa fuerza de querer, sí, esa fuerza de sentir, de compartir. O sea, ¿el más enamorado o el más hombre? Llamo a toda la humanidad. ¿A todas las mujeres? A toda la humanidad. Por eso, ¿las mujeres son humanos? Claro, a todos. Muy bien, gracias. No, creo que eso no se debería determinar. ¿Podrías decir que se mide en la cama? No, no, no. No, no creo que tiene que ver, o sea, no creo que se debería medir la hombría. ¿La hombría tiene que ver con el tamaño del aparato reproductor masculino? No, 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 no creo que tiene que ver con eso. O sea, ¿el han tocado puro chiquito? ¿Y oley? No, no me ha tocado nada todavía. ¿Es virgen? ¿Estamos con una virgen? Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.